Bilea guacho, el arielito de la yapi, matando giles, quebrando gato, acá con Euraya, aplicando mafia, para todos esos vidiosos, que tiran mierda, ahí te va, escucha. Aunque me critiquen yo siempre voy adelante, soy pequeño pero doy paso de gigante, los que hablan mal de mi mejor hagan fila y vean como avanzo cada día. Es mejor dejar que los perros laran, si no tiras el hueso, sea morele hambre, la ambidia lo domina, déjalo que hablen, déjalo que hablen, déjalo que hablen. Aterre, no me importa nada, me chupa la pija, lo gire que hablan gilada, mejor hacer la corte y no la gastan largas, que tengo una nube, pum, que va a volarte la cara. Mejor te rae el otro y no hable gilada, porque en este juego tu vida te va a salir muy cara, cuando te cruce, van a llover las balas, van a llover las balas, van a llover las balas. Sigan hablando, sigan criticando, ustedes la chota ya la están cagando, sigan criticando y sigan hablando, hagan así ya que yo oscuro mi mambo. Aunque me critique yo sigo para adelante, no tengo amigos, yo no confío en nadie, me importa un carajo los que hablan de mi, yo soy un gánster que no tiene miedo a morir. Sigo para adelante sin mirar atrás, yo tengo un dios que me cuida de toda la maldad, que me guía el camino al andar, corriendo todo piedra que se me van a cruzar. Aunque me tiren mierda no me van a ganar, para estar en mi altura me tiene que matar, el aire listo me dice que hay mucho envidioso, que me cuide el que barrio está peligroso. Sigan hablando, sigan criticando, ustedes la chota ya la están cagando, sigan criticando y sigan hablando, hagan la suya que yo oscuro mi mambo. Sigan hablando, sigan criticando y sigan criticando, sigan criticando y sigan hablando, hagan la suya que yo oscuro mi mambo. Sigan criticando, 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 sig De la IAPI para el barrio De la IAPI para el barrio De la TIRRUCHI guacho ¿Te gustó o no te gustó?